Hola, ¿qué tal amigos de CuidSports? Qué bueno que estén aquí con nosotros viviendo intensamente la pasión por el deporte y bueno, aún con ecos de lo que fue la derrota del junior frente al cuadro Atlético Bucaramanga, la primera en esta era de Arturo Reyes en esta etapa del 2023 del equipo barranquillero. Hay muchas cosas que decir en cuanto a reflexiones, en cuanto a realidades y en cuanto a proyecciones que se pueden plantear para el equipo de barranquilla, pero hay muchas preocupaciones también de paso, sobre todo porque no se ha empezado bien y no se ha empezado bien porque además de lo que ocurre en el campo, de las deficiencias que tiene el equipo, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, también está fallando la fase de la autocrítica, que eso es a posteriori, después de los partidos, después de cada compromiso. Hay que sacar también la calculadora y también hay que sacar las reflexiones, porque por más que se quiera proteger el grupo y por más que se quiera ser cautos a la hora de entregar declaraciones, lo que es real es que la gente también quiere escuchar del cuerpo técnico y de los jugadores una crítica fehaciente que apunte a que se están tomando medidas o que por lo menos hay conciencia de que las cosas no se están haciendo bien. Se ha dicho, sí, estamos empezando, necesitamos mayor cohesión, mayor trabajo de equipo, pero realmente no han aflorado las críticas que serían buenas, más que oportunas para un grupo que sabe que necesita, sobre todo, ganar adeptos, ganar simpatizantes y la gente que ha comprado los abonos, así como la gente que no los ha comprado, sabe cuando algo se está haciendo bien y cuando no. Por eso hemos preguntado, ¿se avecina una tormenta? No lo sabemos, pero acá cada partido tiene un valor agregado y la derrota frente a Bucaramanga tiene un enorme peso, sobre todo por las características del juego del junior, que en definitiva en ese compromiso realmente no planteó una propuesta apropiada o inteligente o por lo menos que coincidiera con las intenciones que tenía el equipo de hacer prevalecer una nómina con mayor peso, por lo menos en la parte económica, pero también en la parte futbolística que se reflejara lo que se ha venido trabajando y especialmente ese ingrediente especial que quisieran tener todos los equipos en el fútbol colombiano, que es el caso de Juan Fernando Quintero. Pero en rueda de prensa nos llamó poderosamente la atención una respuesta del técnico Arturo Reyes y queremos compartirla con todos ustedes para que saquen también sus propias conclusiones sobre las reflexiones que saca el técnico de acuerdo con lo que ha visto, según él, en estos tres primeros compromisos de la Liga 20-23. Este grupo se empezó a armar desde diciembre y en enero empezamos a trabajar. Creo que está haciendo falta engranarnos un poco más, que sea un equipo que se asocie un poco mejor, pero con las oportunidades que hemos creado, creo que en alguno de estos dos juegos hemos merecido algo más. Yo creo que lo que hay que corregir es tratar de ser más finos, más precisos a la hora de definir. De pronto tener un segundo más para pensar si debe ser a un toque o no la definición. Pero ocasiones de gol hemos tenido. Lógicamente que al final nosotros arriesgamos muchísimo con todos los cambios que hicimos tratando de encontrar esas opciones de gol y de concretarlas. Pero seguimos creyendo. Yo creo en este grupo de jugadores. Creemos que vamos a salir adelante. El camino al principio ha sido arduo, ha sido difícil, pero lo vamos a lograr. Primero que todo, profesor Reyes, sí, usted puede tener razón de que el grupo se está armando, pero acuérdese que este equipo tenía una columna vertebral, o la tiene, mejor dicho, que conserva a su arquero, dos defensores, que conserva volantes, como el caso de Didier, como el caso de Albornoz, como el caso de Cariaco, y tiene un hombre que ya ha venido trabajando con el grupo, como el caso de Carlos Baca. O sea que este no es un equipo que ha arrancado desde cero. El hecho es que las incrustaciones que usted ha hecho en el conjunto están a la misma altura de las que se fueron. Jugadores que no se muestran con la suficiente capacidad, sobre todo de aprendizaje, en cuanto a su idea de juego, si es que la quiere plasmar, si la ha intentado plasmar, seguramente que sí, con respecto al semestre pasado. Y bueno, tampoco se puede decir que el equipo como tal apenas esté en Ciernes. En Ciernes estaba el Bucaramanga, pero también tiene una columna vertebral, igual el caso de Rionero, que hizo un buen semestre pasado. Pero no nos vengan con el cuento de que aquí se arrancó de cero absoluto, porque realmente las cosas no son así. También otro aspecto, que se está fallando mucho en la definición. Totalmente cierto. Se falla mucho en la definición. Pero ¿y qué hay de la defensa? ¿Qué hay de la zona de volantes? ¿Qué hay del trabajo conjunto? ¿Del apoyo? ¿De la solidaridad del equipo? Que es un equipo realmente propositivo y que tenga capacidad solidaria de respuesta cuando la pelota se pierde. En Junior usted no encuentra por ningún lado la famosa presión alta. Y tampoco encuentra la famosa presión tras pérdida. No se ve. No se ve realmente la intensidad de juego que debe tener un equipo que quiere aplicarse a las tendencias modernas en cuanto al desempeño, especialmente en la parte defensiva. Eso en el equipo realmente no aparece por ningún lado. Así que no es solamente el tema de llevar la pelota al frente y de meterla. Sí, es cierto. Efectivamente, el equipo está fallando en eso. Pero también tiene unas protuberancias en la parte defensiva que realmente deja mucha preocupación. Yo creo que al grupo le vendría bien, aunque por momentos uno dice, bueno, si no está Didier, ¿quién? Porque es que es el único que se sacrifica, pero también es el que más se equivoca constantemente. Pero de pronto le vendría bien una sentada de Didier para aprobar. Aunque tal vez usted, profesor Reyes, considere que es un Elsa bruto porque si lo hace, si lo intenta hacer para complacer caprichos o peticiones, el equipo se le puede venir abajo. Pero sería bueno ensayar también. Miren, uno ve un partido, por ejemplo, como el de Unión Magdalena contra el Envigado Fútbol Club y lo que encuentra es sacrificio, lucha, presión en el sentido futbolístico, en el sentido deportivo, la búsqueda, la pelota, la lucha por el resultado. Y eso no lo hemos visto en este Junior. O sea que también hay un ingrediente atitudinal, como lo hubo en el semestre pasado. Y bueno, y también para hablar de reacciones conformistas, también estuvo la de Carlos Baca, que es líder del equipo y que también protege a su técnico. Eso está bien, pero no se puede tampoco pelear contra realidades. El equipo no la mete y el equipo no sabe cómo hacer para que no se le metan la pelota. Ese es un factor que realmente hay que considerar. Pero Carlos Baca también trae unas declaraciones que son realmente excusa, excusa para esta situación en la que reiteramos todo hace prever que se avecina una tormenta. Se está trabajando para mejorar, se está trabajando para conseguir los resultados, los procesos y el trabajo se ve con los resultados. Lastimosamente no nos están acompañando porque no estamos siendo definitivos en las áreas, tanto en la nuestra como en la rival. Estamos teniendo muchas ocasiones, las estamos fallando y yo creo que hay que tener tranquilidad, hay que tener cabeza, seguir trabajando porque el grupo viene trabajando bien. Como te digo, lastimosamente se juzga por el resultado, pero vamos a insistir. Es un grupo nuevo, se puede decir, encontrando las ideas que queremos y cuando lleguen los resultados se va a ver todo mejor. Pero ahora nos queda es trabajar, seguir trabajando y trabajar. No hay más. Y sabemos que hay muchas personas que constantemente han dicho que el periodismo, que ustedes que son criticones. Señoras y señores, las vivencias, las experiencias vividas, como se llama una canción vallenata, deben marcarlo a uno. Y sobre todo saber si un trabajo futbolístico como el del señor Arturo Reyes puede empezar a producir frutos pronto. Seguramente lo conseguirá porque tiene trabajo y tiene grupo. Y este equipo de jugadores tiene que rodearlo al técnico. Seguramente lo va a hacer así. Se va a reunir con él, van a conversar. Pero la verdad, los equipos que van a prometer, que van a ofrecer algo, lo ofrecen y lo prometen desde la misma primera fecha. Con todas las deficiencias que tengan, que de pronto no tengan el fondo físico, que no tengan quizás esa compenetración que se requiere en la parte del conjunto, que fallen los automatismos, que no aparezcan las pequeñas sociedades. Pero es que definitivamente en Junior las pequeñas sociedades, ni las pequeñas y por lo tanto ni las grandes. El equipo como sociedad no funciona. Y el fútbol es un deporte asociado. Entonces, en ese sentido, el equipo está realmente sin norte, sin brújula. Así pues, señoras y señores, que esta semana esperamos que las cosas lleven su transcurso. El técnico ha prometido sacar algo distinto de resultados frente a Unión Magdalena y se han comprometido ambos, tanto Vaca como el técnico Arturo Reyes, que van a estar en las finales del campeonato. Seguro estoy de que vamos a entrar a las finales y vamos a pelear en la final porque creemos, tenemos mucha fe y porque tenemos un buen grupo. Y no tengo ninguna duda que este equipo va a ganar partidos, va a ser un gran torneo y va a pelear la final desde el torneo. Eso mismo dijo en su momento Juan Cruz. El campeonato ya arrancó. El equipo Bucaramanga tiene siete puntos. También está metido por ahí el Chico, está metido el América. El campeonato ya arrancó, pero Junior no se ha dado por enterado. Están esperando, no sabemos qué cosa, pero ni la meten y ni saben defender para que no le metan la pelota. Amigos, espero que les haya parecido interesante esta reflexión con respecto a esta tercera presentación del Junior Primera Derrota ante el equipo de Bucaramanga que presentó a Teófilo Gutiérrez y que seguramente irá creciendo y nos alegra por un equipo que ha sido tradición para la gente de Bucaramanga. Un saludo muy especial y ojalá que algún día puedan conseguir también su título porque realmente por historia y por lo que han hecho en muchos campeonatos ya es tiempo de que hagan también, que marquen también su propia historia. Los espero en un próximo video. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones y bueno, estar ahí pendientes en el comentario y en los me gusta o en los no me gusta. Hasta un próximo video. Un abrazo para todos.